Música Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y hoy en este día 24 de agosto celebramos a este gran apóstol, San Bartolomé, uno de los primeros que estuvo con Jesús codo a codo, escuchando a Jesús a Yeba. En este camino, en este descubrir la palabra de Dios, el mensaje de Dios a través de la revelación hecha carne, Jesús de Nazaret. Leemos del Apocalipsis capítulo 21, 9 al 14. Serás esposa del Cordero. El ángel me habló así, ven que te enseñaré la novia, la esposa del Cordero. Me trasladó en éxtasis a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de Dios, resplandeciente con la gloria de Dios. Brillaba como piedra preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con doce puertas y doce ángeles en las puertas y grabados los nombres de las doce tribus de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, a occidente tres puertas. La muralla de la ciudad tenía doce piedras de cimiento que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El número doce significa plenitud. Y este es el múltiplo famoso, ¿verdad? O la multiplicación que hacemos nosotros. Tres puertas hacia el norte, tres hacia el sur, tres hacia este, tres hacia el oeste. Tres por cuatro, doce, quiere decir la plenitud, lo perfecto, lo todo, queridos amigos. Las doce tribus de Israel, los doce apóstoles. El número doce lleva al número cabalístico, sino que sobre todo el significado que nos compromete a nosotros a buscar un camino de perfección. En construir esta nueva Jerusalén. Peñandene tango gina la nueva Jerusalén. Peñandere hogapungo gina la nueva Jerusalén. Peñandere coego gina la nueva Jerusalén. Donde los apóstoles, dice aquí, son los que han seguido, son los que pusieron en práctica después de haber escuchado al Señor y después de haber hecho un discipulado. Porque eso significa ser apóstol. Hacer, comunicar, transmitir el Evangelio de Dios a los demás. Y que la bendición de Dios hoy por San Bartolomé descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.